Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 4 y bueno, me habéis propuesto un reto de lo más curioso y es ganar con Federer a Nadal en máxima dificultad, pero solo podemos jugar con los cortados. Así que, venga, vamos a ello. Vamos a jugar Roland Garros o Wimbledon. ¿Dónde podríamos jugar? Pues ni en una ni en otra. Nos vamos a una pista de entrenamiento a tope. A ver, jugamos en casa, ¿no? Digo yo. O ganamos en su terreno. Es que en su terreno, entre el bote, la pelota y tal. Vamos a jugar en casa. Vamos a jugar un set. Vamos a jugar seis juegos. Algo, a ver si podemos hacerlo más o menos rápido. Y nada, vamos a ello. Vamos a ello. Estoy en una posición súper incómoda, pero creo que es bastante decente para grabar el mando. Pero bueno. Aunque no sé si al final de este vídeo lo veréis con el mando grabado. Igual no. Pero lo estoy grabando acá, por mí. Igual no, igual no. Pero bueno, en fin. Vale, saques cortados también, ¿eh? Venga, pilla esa. Vale, 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 vale. Vale, vamos a hacer una cosa para que veáis también vosotros, ya que os gusta, el tema de la ayuda del juego. Y así veis el tema de cómo juego, ¿no? Directamente. Muy tarde, ok. Bueno, pero no ha llegado. Muy tarde, Nadal. Muy tarde, Nadal. Es que el mamón va a llegar a todo, tío. Nadal va a llegar a todo, ¿eh? Con el cortado de los cojones, chaval. Vamos a tener que ganar. Y como re esté medianamente bien. Es que no puedo. O sea, esto es muy complicado, ¿eh? Este reto no se puede. Primero porque ya he perdido los saques. O sea, tendría que hacer todo el rato ace o algo. Cortado, ¿eh? Estoy ando todo el rato cortado. Bien. No, si llegará. Llega todo. Venga. Tío, esto es... Muy complicado. Parece que estoy vacilando a Nadal, tío. Ah, qué pena, tío. Fuera. Es que esto no, no... Yo no lo veo, ¿eh? Esto no se puede, gente. Como no sea subiendo o algo así. Pero es que da igual que le dé yo todo perfecto. Porque es que llega a todas. Normal. Es que no me extraña. O sea, ¿sabes? No me extraña. No me extraña. Mira, mira, mira cómo llega. Intento angularsela. Pues no sirve nada. Porque... No, da igual, da igual que yo llegue. Da igual. No se puede. Gente, este reto no se puede. Ahí insistió el mamón. Toma, llega esa. Pues claro. Ah, pues mira, no ha llegado. Por una vez no ha llegado. Esto no va bien. Esto no va bien. Va un 5-0. Así que... Vamos a terminar el partido con... Eh, mira, mira. Me vacila y todo, ¿eh? El mamón. ¡Corre, Federer! No quiere correr porque ya está más que cansado. Vale. Vamos a hacer otra cosa, gente. Y es... Vale, es dejadas, gente. ¿Qué es una dejada si no es un cortado mal hecho? O sea... Me refiero, un cortado con otro ángulo, ¿no? Mira, 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 mira. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Sí, esa dejada es buenísima. Mira, mira, mira. ¿Habéis visto? Funciona, gente. Eso sí. Si no le acierto el lado, igual pillo. Pero... Puede estar bien. Me cago en su prima. Igual... Eh... Nadal, compórtate, Nadal. Compórtate. No se puede este reto, tío. Este reto no se puede. Vámonos. Si es que soy el puto amo. Pero no se puede. ¿Qué tendría que hacer de jadas? Falta. Crack. Venga, vamos. Buscamos un paralelo profundo. ¡Ah! ¡Ah! Venga, va, 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 va. Vale, tranquilo, tranquilo, puto, tranquilo. Ahí lo tenemos, lo tenemos. No lo tenemos, eh. No lo tenemos. No lo tenemos. Lo tenemos. Venga, ¿lo ves? Eso es lo que hay que hacer, gente. Eso es la táctica. ¿Qué pasa? Que la... Vamos, la dejada me ha salido porque le da muy tarde, pero... Pero muy tarde por muy poco. Porque eso... Al revés, mejor. ¡Ah! Insistimos. Vale, esa línea... Esa línea te ha quedado guapa, Nadal. No sé por qué insisto a su derecha. Soy un poco imbécil, pero... ¿Me la juego? Es que... Es que llega de todas formas. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal, tío! Me he confundido. Bueno. Es que, claro, otra opción es cansarlo. Pero vamos. ¿Cansar a Nadal? Ya te digo que en este juego no. Con cambios de... ¡No, hombre, no! Iba a decir con cambios de profundidad, pero es que tampoco es que salga muy bien. En fin, habéis visto que no puedo. Habré dejado algunos puntos. De hecho, muy pocos puntos porque para qué vamos a ver todo el rato lo mismo. Pero igual, igual debería haberme planteado el hacer una dejada antes, ¿no? Pero, bueno, este reto es imposible. O yo al menos de momento lo veo muy, 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 muy difícil. Más que nada porque... Depende un poco también de la suerte. El saque. Es que ya vas a tener problemas en el saque siempre. Porque, vale, el saque de iguales lo vas a poder hacer bien. Pero el saque de la ventaja... Ahí te la van a pillar casi siempre, ¿no? Entonces, eso es un problema. Bueno, 12 minutillos, pero vosotros lo veréis bastante rápido. Y además con el tema del mandito. Así que, nada, espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Mandadme más retos. Comentádmelo ahí abajo en los comentarios. Valga la redundancia. Y nos vemos en un futuro reto. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más. Ver. Adiós.